Respecto a un tema que nos parece interesante por la salud de la democracia y de la gobernabilidad de los gobiernos locales, como es el caso acá en San Juan Bautista. ¿Qué pasó en San Juan? Acá tiene usted en la mano un documento que es justamente de proinversión que habla de la cesión de consejo, que parece que ha habido algunos hechos totalmente irregulares. A ver, lo que sucede en San Juan Bautista, como se ha escuchado en las últimas dos semanas, se les imputa arbitrariamente a los cuatro regidores que son miembros del Consejo Municipal que oponerse arbitrariamente al desarrollo de San Juan Bautista al no aprobar dos propuestas del alcalde, las cuales son ejecutar tres obras bajo el sistema canje de obras por impuesto y no aprobar el presupuesto para el aniversario de San Juan Bautista. No es cierto que los regidores se opongan, lo cierto es solamente que ellos, como su función fiscalizadora, están solicitando primero que se les informe correctamente si esas obras son viables, si esas obras no están sobrevaloradas, creo que es su función como fiscalizadores. Y más aún, señores, nos sorprende la actitud de este burgomaestre, que hago acá un paréntesis, eso genera cuando se enclaustran en el poder cuatro o cinco periodos, cuando quieren hacer lo que les da la gana con el poder que les otorga y manipular los recursos públicos supuestamente a favor de cuál o tal candidato. En el caso de este proyecto, en efecto, hay un convenio que se ha firmado entre la Municipalidad de San Juan Bautista y Pro Inversión para ejecutar obras por impuesto. Los consejeros me traen este proyecto y nos damos con la sorpresa que en el anexo 1, podemos acá mostrar, señala que la Municipalidad, mediante acuerdo de Consejo Número 2, 2014, de fecha 31 de marzo del 2014, declaró prioritario, como ustedes ven, tres obras de construcción de pistas y veredas, uno en el lugar de Yanquiza, otro en el centro poblado Alto Callao y en el centro poblado Virgen del Rosario. ¿A qué habla en relación a una fecha de un supuesto acuerdo de Consejo? Lo sorprendente es que nunca existió la sesión de Consejo de fecha 31 de marzo. No, no. Las sesiones se desarrollaron el día 26 y 28 de marzo. Están en el actas y en la última sesión del día jueves, que se desarrolló descentralizadamente, los regidores le exigieron al alcalde cómo consigna un dato falso al señalar de la sesión de Consejo del 28 y del 31 de marzo, cuando nunca se desarrolló. ¿Estaban comprendidos en esa sesión estas tres obras? Y más aún, las sesiones del 26 y del 28 de marzo nunca se incluyeron aprobar y declarar como prioritario las tres obras que se señalan aquí. Es por ello que los regidores no se oponen al desarrollo de San Juan Botito, sino solamente quieren que se diga la verdad. ¿Por qué se aprueba entre gallos y medianoches y además se aprueba de manera irregular, sin la participación de los regidores y además consignándose una sesión de Consejo que nunca se desarrolló? Es más, los regidores han, después de tantos avatares, han obtenido los expedientes técnicos de estas obras y un ingeniero responsable les ha informado que estas obras no son viables o por lo menos no están sobrevaloradas. Y es por ello que no la quieren aprobar, porque ellos también saben que tienen responsabilidad, que incluso política y penal, en caso que las obras se ejecuten mal. Se habla también en la sesión de Consejo del 28 o 29, el alcalde votó dos veces. No, ¿qué sucede? Hace un mes, con la finalidad de realizar las sesiones descentralizadas, es decir, ya no en el Consejo Municipal, sino en los lugares donde la población pueda participar, que también se presta para manipulaciones portátiles, podríamos decir, de sus seguidores. Se acordó que las sesiones se realicen, por ejemplo, en los lugares donde se iban a realizar las obras, es decir, en Virgen del Rosario, en Yanquiza y en Alto Callao. Lo sorprendente es que la Ley Orgánica de Municipalidades señala que el alcalde solamente tiene voto dirimente. ¿Qué quiere decir? En caso de empate, vota. Pero lamentablemente, lo sorprendente es que el alcalde de San Juan Bautista votó como miembro del Consejo y de allí volvió a votar como dirimente, lo cual es ilegal, contrario al ordenamiento jurídico, y sería una causal de nulidad ese acuerdo que permite realizar las sesiones descentralizadas. Lo que nos sorprende es cómo puede realizar dos votos, bajo ahí un principio constitucional, un voto, una persona, y más aún, la Ley Orgánica solamente dice que el alcalde vota dirimentemente y no como miembro del Consejo, lo cual hizo el alcalde para sacar provecho y para ordenar o que se apruebe esta sesión de Consejo y se determine que las sesiones sean descentralizadas y llevar y exponer, y aquí hago un llamado al gobernador, al juez de paz, a las autoridades, incluso de defensa de los derechos humanos, que se están exponiendo a los regidores a su salud, a su integridad, a ponerlos al aire libre, a ser acusados, incluso una señora ha sido agredida, exponiendo su integridad física, cuando los seguidores de determinados, en este caso del alcalde, los presionan para que aprueben algo que a todas luces es irregular. Doctor Chang, en tal caso, dos cosas, se va a pedir la nulidad de esa sesión, y dos, aquí el alcalde de San Juan Bautista, Jorge Quispe, habría cometido delito. Primero sí, vamos a nosotros a pedir la nulidad del acuerdo que determina las sesiones descentralizadas y evidentemente vamos a hacer el análisis jurídico de interponer una denuncia penal por las causales que estamos comentando, vamos a encauzarla, sí, vamos a determinar y vamos a hacer el estudio si esta figura encauce en un tipo penal y se harán las acciones legales que correspondan por los actos que se vienen realizando en San Juan Bautista. Gracias por ver el video.